comenzando para Diente, corta Vergara por arriba falta sobre Moreno, otra plancha ahí en esta oportunidad de Mefire quien... está molestado, Mefire no, no, no está no, no, solamente Muzamín y Gentú como van las camerunesas, ¿no? bueno, pura plancha adelante bueno, tercera tarjeta amarilla en este compromiso y dos más seguro han debido sacar antes sí, estamos de acuerdo la noto descompuesta se ve descompuesta sí, me parece que vomitó, sí me parece que chocó o sea, en la parte abdominal también recibió un golpe no, le cuesta reincorporarse a Moreno, vemos sí la panza bueno, el esfuerzo físico, el calor esta falta y la vemos muy agobiada, a Gerlian Moreno una de las muy buenas jugadoras del día de hoy empezó en la mitad de la cancha después aportó arriba y lo ha hecho bastante bien el trabajo atención especial para Moreno a su familia pegada a Directive Sports su papá que la llevó a jugar que la hizo practicar al fútbol desde temprana edad padre Martín este es Olimar Castillo con un poco de crioterapia en su rodilla izquierda atención para Moreno con Marlin tirado y con José Gregorio Ramírez el equipo médico de Venezuela una atención especial ahí rápido vamos a estar pendientes de